Canciones para niños Canción china en Europa La señorita del abanico va por el puente del fresco río Los caballeros con sus levitas miran el puente sin barandillas La señorita del abanico y los volantes busca marido Los caballeros están casados con altas rubias de idioma blanco Los grillos cantan por el oeste La señorita va por lo verde Los grillos cantan bajo las flores Los caballeros van por el norte